El Comunista de Cuba El Comunista de Cuba El Comunista de Cuba No, 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 no Ellos saben dónde está el triunfo del pueblo cubano Y por eso han evitado a toda costa hacer Lo que el pueblo cubano tiene que hacer El peligro más grande de este gobierno Es que la sociedad cubana se junte toda Que se junte toda para la lucha Cuando se acabe la división El chanchullo que llaman tiradera Y pase lo que pasó en los días De Martí Que aquel muchacho habanero se dio cuenta Dónde estaba el problema Porque estudió y conocía la historia Había entendido la hazaña La sartimaña Las mañas Y el sadismo del gobierno español España, a diferencia de las potencias colonizadoras Compraba africanos Para esclavizarlos Perdón En diferentes mercados negreros Del África Los compraba en las islas Cabo Verde En Isla Sal En San Cibar En Las Comores Los compraba En Madagascar En la costa de Guinea Ecuatorial Donde ellos tenían una colonia Se lo compraban a los comerciantes árabes Y los compraban de diferentes Segnias africanas Que hablaban diferentes lenguas Y los vendían en los tres mercados De esclavos que había en Cuba Uno en La Habana Uno en el Camagüey Y uno en Santiago de Cuba Entonces separaban la familia Al hijo lo vendían para La Habana Al abuelo lo mandaban para Oriente Y al padre lo dejaban en el Camagüey Para que no se pudieran juntar entre ellos nunca más Para que nunca más se vieran Para que no supieran en qué región estaba Entonces el que hablaba Congo Lo juntaban con el que hablaba Mandinga Y el que hablaba Mandinga Lo juntaban con el que hablaba Congo Yorua Para que no pudieran entenderse entre ellos Y como eran personas analfabetas Sin cultura Enemistadas desde África Desde África Por las guerras tribales entre ellos Entonces lograban el objetivo de la esclavitud Que era someterlos al trabajo Aquellos hombres que eran guerreros Que eran reyes Que eran príncipes Que venían de civilizaciones Porque le han hecho creer al mundo Que el esclavo El esclavo africano que venía a Cuba No, no, no No eran esclavos Eran personas libres en su país Que los cogían Y armaban a los otros grupos rivales Para que los derrotaran Y los esclavizaran Y comprarlos a precios de cochinos enfermos Y esa era la técnica que utilizaba España Por eso en Cuba Hay tres formas de hablar La gente en el oriente De Santiago Guantánamo Habla de una manera La gente del Camagüey Cienfuegos Antiespíritu Ciego de Ávila Habla de otra Y la gente del occidente Habla de otra forma ¿Por qué? Porque recibieron El sazón del acento De todos los grupos africanos Que llegaban a Cuba Que eran distribuidos por regiones A través de los mercados negreros Y entonces ellos han utilizado La misma técnica En la disidencia política Han metido grupos creados por ellos Para cuando haya cualquier intento De unir a la oposición un proyecto Empezar con la duda Que si tú eres esto Que si tú quieres aquello Yo no acepto esto Yo no estoy de acuerdo Para que nunca se pueda Dirigir la dirección del pensamiento En la oposición Y lo hacen con el exilio también Y se aprovechan de todo Y crean personajes Como el famoso Fernando Y ponen a fajar al paparazzi Con Otahola Y a Yomil Con Aldo Y a Aldo con Yomil Y ponen a fajar a Aldo Con Manny García Y cogen a Vladimir Escudero Lo ponen a fajar Con Ruperto Y a Ruperto Con Carlucho Y así están Sembrando la duda Con sus propias gentes Que las tienen diseminadas A los largos y anchos del mundo Porque ellos saben Que el día que el pueblo cubano Se junte Se los echan al pico Porque hoy todavía El pueblo cubano No se ha unido Y ya los tienen cercados Imagínate Toda la sociedad cubana junta Toda la oposición interna junta Con el liderazgo externo Del exilio histórico Y el pueblo cubano En pie de lucha Se acabó Por eso que siempre Han mantenido Dividida Cuba A unas regiones Le han dado Más desarrollo económico A otras Le han dado Menos desarrollo económico Han hecho énfasis En separar A los habaneros De los orientales Porque ellos saben Que esa es la unión perfecta Para lograr La libertad de Cuba Cuando Cuba Logró unir el occidente Con el oriente Se acabó la guerra Martín se dio cuenta De lo que España había hecho Y por eso fue que la guerra A los 10 años fracasó Porque la gente de las villas No quería pelear Con la gente del Camagüey Y la gente del Camagüey No querían que los jefes de oriente Los dirigieran Y la gente de occidente No fue a la guerra Porque como España Había desarrollado más en occidente La economía Y eran más ricos allá Porque de las villas Hacia provincia de Bara Estaba el corazón Económico de Cuba Que era la industria sucarera Les daban dinero A los colonos de allá Para que no se metieran En la guerra Para privar De recursos A la fuerza Del Camagüey Del oriente Y así sucesivamente Por eso fue cuando Se alzaron todos los grupos Carlos Manuel de Céspedes Se alzó con la bandera De Chile Porque era igualita A la de Chile Y entonces La gente del Camagüey Se alzó con la bandera De Narciso López Pero el mayor Se vistió con la charretera Del ejército norteamericano Porque tenía un profundo Sentimiento anexionista Dado que él había vivido En Estados Unidos Sabía cómo era la libertad americana Y el mayor entendía En aquella época Que habían cinco corrientes Los anexionistas Los abolicionistas Los reformistas Los autonomistas Y los independentistas Que no importaba la patria Sino el consenso de leyes Porque él era abogado Viviendo en dignidad Y sabía que en la sociedad norteamericana Todas esas cosas se habían logrado Que porque Cuba se anexara A Estados Unidos No dejaba de ser cubano Y en medio de todos esos Profundos sentimientos España se aprovechaba Para sembrar la duda Para echar a unir A dividirse unos con otros Como mismo hoy hace la dictadura Que le ha hecho creer A todos los habaneros Que los orientales Van a la van a robar A asaltar A matar Que son cochinos Que son puercos Y les ha hecho creer A los orientales Que los habaneros son vagos Que son tramposos Que son estafadores Y le ha hecho creer A los pueblos de Cuba Que los pinareños Son unos tontos Y que la gente espiritual No tiene sentimientos Y que los sinfogueros Son unos sanguinarios Y así 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 Han dividido A la sociedad cubana La han fragmentado Para gobernarla Ahora están dividiendo A Cuba por cuartones Por provincia El negocio Y la economía De San Espíritu No tiene nada que ver Con la de Ciego de Ávila Para que se forme La chanchullera La revolcancha Y entonces ellos El arroz con huevo Entonces ellos Allá en La Habana Administrando millones Dando palos Poniendo leyes Y encarcelando Eso siempre ha sido igual Por eso que nos han vencido Divide Y vencerás Máxima romana Que no ha fallado Y que a la dictadura Le ha resultado Máxima romana 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 Máxima romana